Hay polémica ahora que salió a la luz, el video de una reunión de ultraderecha en Washington D.C. celebrando la elección de Donald Trump. El orador exclamó, Heil Trump o Salve Trump, que es como saludaban a Hitler, mientras algunas personas de la audiencia hacían lo que parecía ser el saludo nazi y eso no es todo, dijeron barbaridades, horrores de los afroamericanos, de los judíos y de los latinos. Diego Arias, está en Manhattan. Diego. Y estamos hablando de una reunión del Instituto Nacional de Política, un grupo que se describe como una organización independiente dedicada a preservar la herencia, identidad y el futuro de los descendientes de los europeos en Estados Unidos y en el mundo. Pero desde ya, lo que se dice en este video tiene a muchos muy preocupados. ¡Viva Trump! ¡Viva nuestra gente! ¡Viva nuestra victoria! Con estas palabras y lo que parece ser el saludo nazi, miembros de este grupo de derecha con vínculos a grupos de nacionalismo blanco se reunieron este fin de semana en Washington DC para celebrar el triunfo de Donald Trump. En este video grabado por la revista The Atlantic, el director de la organización Richard Spencer dice que ellos, los blancos de descendencia europea, no necesitan de otras personas, sino que los demás necesitan de ellos, ya que son seres superiores. Estados Unidos era un país blanco, diseñado por blancos para los blancos y que les pertenece. Spencer también despotricó contra las minorías y se refirió a los latinos como empleados de limpieza que apoyaron a Hillary Clinton. Debemos estar alerta, o sea, tenemos que preocuparnos de que en este país haya un grupúsculo de gente xenofóbica, nacionalista, racista, y que nos pueda afectar a nosotros de lleno, como grupo y como individuos. Spencer le dijo a NBC News que sus palabras eran irónicas y exuberantes, y que el grupo que representa no comparte la filosofía nazi. Trump, en su conversación con el periódico The New York Times, dijo que rechaza el movimiento ultraderechista y que indagará las acciones de estos grupos. Y en ese rato donde se llevó a cabo la reunión dijo que el grupo hizo la reservación con otro nombre. Ellos donaron las ganancias de ese día, unos 10 mil dólares, a la Liga de Antidifamatoria, una organización que lucha en contra del lenguaje de odio. En la ciudad de Nueva York, yo soy Diego Arias, ahora regreso contigo al estudio. Y por cierto, el presidente electo Trump dijo categóricamente que el rechaza y condena a estos ultraderechistas y lo que están haciendo, sin embargo, hay quienes lo critican porque dicen que eso lo dice con palabras, pero con acciones ha nombrado a un importante asesor suyo que es ultraderechista y ha dicho comentarios y ha hecho cosas que se consideran antirraciales como una de sus manos derechas. Así que todo esto está sobre el tapete en estos momentos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.